en este momento me siento súper feliz me siento en compañía del doctor josé león cirujano plástico de aquí de la república dominicana como usted se siente muy bien y yo me siento más todavía porque me siento en confianza usted me ha dado una confianza a mí hoy que de verdad que salgo de aquí con otra mente un placer encantadísimo y de verdad que para mí él es un placer estar contigo que muchas mujeres le tenemos miedo a la cirugía estética bueno la cirugía estética aunque segura no quiere decir que la tomemos la tomemos no la tomemos a pecho cirugía aunque sea claro cirugía estética o no estética siempre va a tener riesgo los riesgos siempre están ahí la diferencia esa es la diferencia cuando te operas con una persona certificada en un centro certificado simplemente no es que tú tienes la certeza de que 100 por ciento no te va a pasar nada tienes la certeza de que todas las medidas y a nivel de estándar internacional que tienen que tomarse se están tomando para que tu cirugía sea lo más segura posible esto es lo que vamos a ver en esta conferencia si dios quiere este 27 de enero correctísimo o sea la idea la idea de de tener una una persona un intermediario prácticamente que te que ayude al paciente que viene de fuera que tiene que viene en turismo médico a no solamente ubicar un médico deja ubicar un médico certificado con experiencia y que tenga la que tenga calidad humana y que el paciente esté seguro de que ese médico va no solamente hacer a tomar las medidas que tiene que tomar sino que te va a cuidar como si fuera su vida claro que sí y como le decía también que estaba preguntando que hay pacientes que llegan a donde usted y le dicen a usted yo quiero hacerme varias cirugías todo mira realmente todo es relativo no es que no puedes hacer varias cirugías pero todo está en que vas a combinar no vas a combinar una lipo con abdominoplastia con un con un levantamiento de cara por ejemplo o con una nariz correcto porque porque está está combinando combinando áreas diferentes cirugías que potencialmente son muy largas estás prolongando el tiempo quirúrgico y prolongar el tiempo quirúrgico es detrimental para el paciente es que está listo nación vamos a estar viendo cómo ustedes le dan la seguridad a esos pacientes de que se sientan seguro de que puedan venir aquí a la república dominicana a poner su vida en manos de profesionales no solamente eso sino que también el paciente el paciente el hecho de que vaya por con consistor no quiere decir que no va a tener interacción conmigo yo no recibo paciente que yo no hable con el paciente primero yo necesito saber qué es lo que me va a llegar entonces es que si estar te va a guiar a que llegues donde el médico a que llegue donde los médicos que debes de llegar y que al mismo tiempo tengas la interacción desde que estás en tu casa antes de tomar ni siquiera la decisión de venir estés en contacto con esos médicos y puedas tomar una decisión sana y segura también y también que sepan que tienen a donde quedarse quien los cuide correcto la el sitio donde se va a quedar el paciente porque si 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 lo no lo podemos dejar en hoteles porque los hoteles no no se dedican a eso entonces para eso hay casas de recuperación donde donde hay personal entrenado y son casas ya obviamente por si estar lo que van a encontrar habilitadas que están habilitadas por salud pública que ya salud pública las ha vigilado las ha visitado y les ha dado el visto bueno para que puedan trabajar sentirse seguros en las mejores manos e invitarlo para que usted mismo le haga la invitación a todas esas personas los invito en este próximo 27 de enero en la ciudad de nueva york al evento de cistar internacional allá en la página de instagram pueden ver la información y pueden buscar más información de cómo asistir y donde usted va a estar acompañado de más cirujanos también con la ayuda de usted allá estaremos tres cirujanos plásticos representando consistor y realmente la idea es enseñarle a la gente cómo clickear cómo elegir su cirujano plástico tienes que clickear con el cirujano plástico eso es como yo siempre relajo mucho con eso que tiene eso es como enamorarse cuando cuando tú cuando una mujer elige su ginecólogo prácticamente ese es mi ginecólogo para toda la vida exactamente eso es para toda la vida ese es mi ginecólogo ese ese clic esa esa sensación de que te van a cuidar eso es lo que tú tienes que buscar muchísimas gracias doctor josé león para mí fue un placer compartir con usted para mí para para mí también encantadísimo gracias